Hola gente de YouTube, bienvenidos a otro video pues hago otro video pues para hacer otra música ya que he hecho varias veces he hecho como unas 10 o 12 que las podéis escuchar y nada pues he hecho otra ya que me gusta hacer musicas o inventarme rimas o como lo queréis llamar y nada pues si os gusta pues comentar abajo que opináis, darle like suscribirse si no lo estáis, activar la campanita para que notifique los videos cada vez que sube uno y nada pues espero que lo disfrutéis Ye ye, yo en la playita dos horas y amaneció en la playa, mucho play pero poco playa ay ay que amaneció en la playa vaya, aquí te encontré cantando junto con la yaya, vaya no me tires la caña payasa